El Jerez Deportivo Marcos Fernández, viene Marcos, cae la media luna, Marcos Fernández, eleva la pelota, toca Cano Quesada, viene ahora Cantarero la estampa, Enrique Castro será saque de banda para el Betis Deportivo. Este es el elemento, la forma a la pelota, viene Enrique Castro, centro Enrique Castro, Gianluca, no me lo puedo creer, Gianluca Simeone, se quedó con el molde. Trabe con Rasines, amenaza centro, se viene el envío, primer palo Gianluca, llegó a tocar Félix Martí, va a despejar Xavi Pleguezuelo. Marcos Fernández, más del 7, la dejada para Quique, mueve en la derecha para Oscar Cantarero, puede ser, fuera de juego, le pega Cantarero, ¡fuera! La tuvo el Betis Deportivo. En Sergio Martínez Rafa, aparezco al espacio para Gianluca, Gianluca gana el día de fondo, sirve para Bello, 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 no me lo crea. Bello a la derecha para Manu Baeta, frota la lámpara, el mago de Kelves, el envío bueno, toca Gianluca. ¡Fuera! ¡Fuera, muy cerquita del palo derecho de Fran Vieite! ¡Qué caramela, qué centra de Manu Baeta! La roza girando el cuello, como mandan los cánones. Y efectivamente, no había que ser adivino, se acabó esta primera parte. El Betis Deportivo juega Bello el espacio para José Ramón, José Ramón, José Ramón, llegó a tocar Félix Martí, y la pelota se la queda Fran Vieite. Que juega en el círculo central para Bello, se viene José Ramón, José Ramón ya dentro del área, ahí tiene peligro José Ramón, ¡fuera! Ortiz, se viene Manu Morillo, le pega Manu Morillo, ¡gol! Gol del Betis Deportivo, otro regalo del Jerez Deportivo en el 57 de encuentro, con todo a favor, Jano Quesada. Le regala la pelota a Ángel Ortiz, que solo tiene que servir al interior, al centro de la zaga, al punto de penalti que hace la frontal de la grande, para que sea Manu Morillo el que controle con pierna derecha, sin pegarle excesivamente bien. Toca en el palo diestro de la portería del Jerez y la envía a guardar. Finición, prácticamente no se le puede pegar peor. No, la pega muy mal, como te digo, eso es muy cuidado ahí. ¡Espera José Ramón, José Ramón, José Ramón, ¡Gol! Este es el 9 del Jerez Deportivo, este es el carácter de este equipo. ¡Gol! Dicen que quien golpea primero, golpea dos veces, pero no es así, si enfrente está el Jerez, apareció José Ramón, haciendo lo que se le pide, perfilándose con la zurda y batiendo por bajo a Fran Vieite. Edu Salles, ahí está Edu Salles, Edu Salles dentro del área para José Ramón, José Ramón, Leo Vázquez, José Ramón, le pega a José Ramón, ¡Fuera! Salló el hueco, encontró el disparo, le pega a Rasine, ¡Fuera! ¡La jugada en el costado derecho! Viene Kari, la cierra, la cierra, la cierra, la cierra, ¡Palmea viene Erick Aguado, ¡Fuera! ¡Vamos a ver! La puerta del laboratorio abierta, la coloca, ¡primer palo! ¡Viene Erick Aguado, ¡Fuera! ¡Qué parada de Fran Vieite! Para evitar el tanto de la remontada del Jerez Deportivo, la colocó Kari, otra vez con veneno, la fue cerrando, remató Álvaro el canterano, ¡Ahí se la mete! Rasine sacando la pelota, se acabó el partido, se acabó el partido, firman tablas el Jerez y el Betis Deportivo.